Hola, soy Kalen y hoy estamos aquí otra vez en Clash of Clans. Vamos a hacer otra guerra. Estoy en el RC con el señor Arrex. Señor Arrex, salude. Bueno, como os dije, estoy mejorando bastante la aldea. Aquí están las nuevas torres de mago, que son súper chulas. Parecen montañas de gelatina. Y gracias a eso ahora ya soy el tercero del top 3 de mi clan. Próxima parada top 1, así que Albert y Dax iros preparando. Esto funciona de la siguiente manera. Cuando le damos a buscar guerra, suma los puntos que tenemos de todas nuestras mejoras de defensas, de todas nuestras mejoras de muros y de todas las mejoras de tropas. Hace la suma total y el que más tenga, pues es top 1 y a partir de ahí para abajo. He superado a Gon ya, así que Gon se siente. Adiós, Pulvi. Te veo por el retrovisor. Nos toca enfrentarnos a Wikinda Ok. No sé, yo veo que el décimo de ellos es Ayuntamiento Level 9. Es súper gracioso ver que el último de sus participantes es Ayuntamiento Level 9. Y tiene cosas tan mortíferas como un mortero Level 1, un cañón Level 6, dos torres de mago Level 2. Ah, no, esta es Level 1, perdón. Perdón, ya le estaba poniendo más cosas de las que tenía. No tiene antiaéreo. Ah, si tiene un antiaéreo, podría tener cuatro antiaéreos, pero él tiene uno porque con uno ahí desubicado, fuera de rango de todo, es más útil. Y ya está. Mi Ayuntamiento Level 9, chicos. Gente sumamente inteligente. Otra de las mejoras que tengo es que ya tengo el Rey Bárbaro Level 5, así que podremos ver su habilidad, que es como una poción de rabia, ¿vale? Y aparte invoca barbaritos. Ahí está. Mi Rey Bárbaro súper monstruoso. Y poco más. Nada, me quedan por mejorar esta torre de aquí, esta torre de aquí y esta torre de aquí abajo, a nivel 10. Son cinco días cada una. Al Ayuntamiento le quedan cinco días. Mañana se terminan varias construcciones. Así que con un poco de suerte y si farmeo como un hijo de puta, quizá lo consigo, pero bueno. Vamos a ver. Os enseño lo que llevo en los campamentos. Llevo dos... rompemuros iba a decir. Dos montapuercos, que son unos tíos negros, así, con cara de ser el... De este de... El equipo A, joder, no me acuerdo. Bueno, da igual. El negro del equipo A. Van montados encima unos cerdos y saltan los muros, ¿vale? O sea, saltan las murallas y se dedican a ir hacia las defensas. Están aquí, míralos cómo saltan. Son súper graciosos. Lo he hecho porque su castillo está muy bien centrado y no lo voy a poder sacar o perdería muchas tropas. Entonces, como estos van directamente, saltan dentro, los saco desde allí y luego ya con golems o con magos o lo que sea, los saco, muevo las tropas y las mato. Un arquerita para rellenar porque me quedan 199... o tenía 199 ojos, así que un arquerita. 21 magos, 10 rompemuros, un peca y dos golems, ¿vale? Llevo dos pociones de rabia y una deculación, como es costumbre en mi persona. Y poco más en el castillo del clan. Suerte que mi hermano está aquí al lado y le he obligado a que me donara magos porque aquí yo pido magos y da igual. O sea, yo que me gasto 50 o 60 magos en cada guerra para que todo el mundo tenga magos en sus castillos, pero yo soy incapaz. Ah, Rex, tío, esto contigo no pasaría. ¿Cuándo vienes a jugar? Cuando pueda. Cuando pueda. Pobre, ¿vale? Eres pobre. Pues deja de ser pobre, trabaja, hijo de puta. Estoy estudiando informático o algo de eso. O algo de eso. Bueno, total, soy el tercero. Vamos a atacar al tercero. Luego veremos el ataque de Zana, que me prometió que había un ataque sin dragones, un ataque de tierra. Y que en el vídeo pasado, en teoría, ya había hecho un ataque por tierra y yo no lo saqué en el vídeo. Lo siento, Zana, no me pegues, por favor. Te queremos mucho a todos, ya lo sabes. Bueno, esta es la aldea objetivo, ¿vale? Es pelirroja. Es pelirroja, nos roba las almas. Como os he dicho, tiene el castillo un poco centradito, entonces tendría que matar o este campamento o este para llamar la atención del castillo. Y es un coñazo y tal, así que... Total, que la vamos a sacar con montapuercos. Y ya está, y no pasa nada. Y todos están contentos. Meteré los montapuercos por aquí, supongo, para sacarlos. Y ya está. O por aquí al mortero, que vayan al mortero. Porque el mortero está dentro del rango, ¿eh? Sí, está dentro del rango. Solo les pegaría la torre de arqueas. Y así aguantarían un poco y saldría todo. Tiene 20, así que bueno, a lo mejor tiene un dragón. O a lo mejor tiene muchos arqueritos o magos o lo que sea. Y ya está. Por lo demás, tiene una construcción un poco rara. Como veis aquí, se me van a desviar seguro. He pensado meter un golem por aquí y otro golem por aquí. Entonces, limpiar bien esta zonita. Y ya entrar para adentro como pueda. O esta... Es que estoy un poco indeciso entre entrar por un lado o por el otro. Pero bueno, ya se verá. Yo creo que a lo mejor entrar por aquí sería por el lado. Un golem en este compartimento, otro golem aquí. Y ya que vayan para adentro los bichos y como sea, pues acaben matando gente. Bueno, el objetivo es el de siempre. Sacar dos estrellas. Ayuntamiento y 50%. Y por lo demás, ya está. No hay nada más así a resaltar. Aquí tiene dos torres de mago que protegen esto. Aquí en el hueco este supongo que habrá un Tesla. O una bomba gigante. Aquí en el hueco este de aquí en medio, al lado del muro este de aquí, habrá otro seguro. Aquí supongo que habrá algo también. O aquí. Y ya está. Por eso intento entrar por este lado. También al haber menos muro y tal, que es como más abierto, las tropas se me pueden perder en verdad. Pero bueno, esperemos tener un poquito de suerte y que la fuerza nos acompañe. Bueno, Arrex, ¿estás listo para irme a comentar en directo mi superataque? Por favor. Por favor, naciste preparado, ¿no? Claro, tanto tiempo aguantándote. Bueno, vale. Pues nada, vamos a atacar. Vale, ya estamos aquí. Lo primero de todo es soltar los dos mantapuertos aquí. ¿Qué sale del castillo enemigo? ¡Un dragón! Uy, este dragón es de nivel 3. Mira, con la tontería el montapuerto se ha cargado el... Se ha cargado el mortero, así que genial. Vamos a soltar aquí una arquerita que haga el trabajo de atraer el dragón. Vamos aquí, vamos aquí. Y listo. Golem aquí. Golem aquí. Me hago aquí. Me hago aquí. Me hago aquí abajo. Rompemuros. Dos rompemuros. Dos rompemuros. No sé si estos dos rompemuros sirven... Sí. Que ahora he mejorado los rompemuros. Ahí salen los teslas. Ya se me está desviando el golem porque es así de guay el cabrón. Vamos a meter el peca por aquí para que vaya al centro. Me estoy quedando... Me estoy quedando... Me estoy quedando... Poción de rabia. Poción de rabia. Vamos a meter más ropemuros. Vale, el ayuntamiento ya lo hemos derribado. Perfecto. Vamos a soltar el rey... Bueno, lo podríamos soltar... No sé dónde soltarlo todo esto. En verdad podría soltarlo un poquito por aquí así. Y el rey bárbaro también. Soltar el ayuntamiento. Que el rey bárbaro use su habilidad directamente. Ahí entra en rabia. Suelta a los barbaritos. Le voy a lanzar una poción de cura al rey bárbaro aquí. Para que se cure un poquito. A ver si consigo distraerlos mientras... No voy a hacer el 100%. El rey bárbaro se está curando. Quedan muchos maguitos. El problema es este mortero de aquí y esos cañones. No sé yo si me va a dar tiempo. Venga, romperlo, romperlo, romperlo. Que podéis. ¡No, papa gigante! Salido de ahí, maguitos. No, no voy a hacer el 100% porque me quedan dos cañones. Solo el rey bárbaro y un giro. Hay un golem. No me va a dar tiempo. Cuando el rey bárbaro se ponga a romper los muros, se lo cargan los cañones. No sé que empiece a tanquear el golem. Uy, 35 segundos. Y aquí atrás quedan minas. No da tiempo. No da tiempo, chicos. No voy a hacer el 100%. Me cago en mi... No voy a hacer el 100%. Quedan 20 segundos. No da tiempo ni de coña. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Mira que... Es que no, no queda. Me va a quedar... Dos minas y un campamento. Me cago en Dios. Joder. Hostia, el rey aguanta, eh. Ya, a nivel... A nivel 5 el rey aguanta... Nada, nada. No voy a quedar con un... 89%. Putada. Pero bueno. Ha salido... Ha salido bastante bien el ataque. Todo el que se me ha desviado el golem... Dime, dime. ¿Por qué no te han dado magos? ¿Por qué no me han dado magos? Si los magos hubieran sido level 5 en vez de level 4... Yo hubiera tenido 6 magos y no 5 que me han dado. Putos ratas. Bueno, vamos a... A ver, lo habéis visto que he soltado los dos golems... Y luego me he esperado al P.E.K.K.A. Porque el P.E.K.K.A. Tiene mucha vida y puede tanquear un rato como si fuera un golem. No es lo mismo un P.E.K.K.A. con un golem, pero... A malas lo puede hacer. Entonces, cuando se me han desviado, he esperado a limpiar... A tenerlos de estos un poco más limpios... Y entonces he soltado el P.E.K.K.A. Para que el P.E.K.A. sí que me fuera al centro. Que no quiero puntuar Clash of Clans. Qué pesados, tío. Siempre igual. Bueno, vamos a ver el ataque de nuestra amiga Zana. Vamos a explorar primero a ver cómo era la aldea esta. Bueno. Mira, es... Siempre te digo que porque atacas con dragones... Y esta vez solo tenía dos antiaéreos. Así que ahora que solo hay dos antiaéreos, ahora ataco por tierra. Porque siempre la burcho. Pobrecilla. Tiene casetas en los laterales. Eso se suelta una arquerita ahí para que la mate y ya está. Bueno, está todo muy concentrado. Es una aldea muy normal. Entras por cualquier lado. Sacas el castillo por aquí. Yo lo veo lo más fácil. Sacas el castillo por aquí, por la torre de arqueras. Y ya entras adentro con gigantes a muerte. Y ya está. No tiene mucho misterio. Bueno, a lo mejor entrar por el otro lado sería más fácil porque tienes... Hay como menos recorrido hacia el ayuntamiento. Pero bueno. Puedes entrar por donde quieras. Vamos a ver la repetición de Zana. A ver qué llevaba. Le voy a dar el pause. Lleva 10 arqueras, 20 gigantes, 5 rompemuros, 20 magos, un rey bárbaro. Y las dos pociones de rabia y de curación. Correcto. Vamos a ver el vídeo. Ha sacado a la arquera, como yo he dicho. Le ha salido un dragón. Parece que se han donado todo el mundo. Se han dado dragones. Tío, a mí a la peña les encanta darse dragones. Como si fueran gratis o algo. Está moviendo al dragón. Lo llevan hacia una trampa segura. Y esos magos se te han desviado tan cerca de los campamentos. Si los has soltado todos. Qué animal eres. Un poco animal ahí. Estás perdiendo unos cuantos por soltarlo muy lejos. Pero bueno. Ahora vienen los gigantes y en teoría... A ver, ahí los curas un poquillo. Poción de rabia. Pomba gigante pierde todos magos. Los rompemuros. Esa poción de curación creo que estás precipitado. Tendrías que haber esperado a que estuvieran un poco más heridos. O a que estuvieran en un sitio donde fueran a estar más rápido. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco. Tendrías que haber esperado a que los gigantes llegaran para tanquear y no perder los magos ahí. Está bien. No han podido porque se tratan de enviar a los gigantes con todo... Por soltar un pelintar de los rompemuros. Y no han tenido el camino abierto. Claro, ahí llega este mago aquí, pero un mago solo no va a poder. Oh, qué putada. Nada. Han hecho un 50% y un poco por los pelos, ¿eh? Ah, vale, que tienes alqueritas por arriba. Lo que yo creo que es perfecto. Te veía ahí el rey bárbaro un poco apurado rompiendo cosas. Bueno, bueno, una estrellita mejorable, pero no está mal. No está mal, no está mal. Pero aquí ya sabes tú que si hubieras hecho full dragones y tres rayos para romper un antiaéreo habrías... ¡Luis ha hecho dos estrellas, Arrex! Esto es casi un milagro. Eso es, está aprendiendo a atacar y todo. Está aprendiendo a atacar y todo. Muy bien, Luis. Te vamos a felicitar. La voz de Arrex se oye muy flojito. No sé si luego cuando lo ponga todo, como se me grabe encima la pista del audio del juego, lo voy a llevar un poco putas. Así que grita. Habla más fuerte. Puta. Están sodomizando o algo. Bueno, castillo del clan del tío que ha atacado Luis tendrá un dragón casi seguro otra vez. Sacarlo es súper sencillo. Mirar el radio, o sea, es lo más fácil del mundo. Y bueno, entrar a muerte o por el ayuntamiento, pues entras por cualquier lado. Tampoco tienes aquí... Para hacer un 50% con todas estas minas aquí juntas y fuera, es súper fácil. Puedes entrar por abajo, por el lado... O sea, solo hay dos muros. Puedes entrar por donde quieras. No hay posibilidad de que se te desvíe mucho tampoco los minas. Vamos a ver la repetición del señor Luis. Ahí está, le sale el dragón. Una arquea para romper la caseta. Perfecto, como siempre. Lo habéis aprendido ya, ¿eh? Joder, solo lo he tenido que decir en tres vídeos. Muy bien, Luis. Has sacado ahí los magos un poco dispersados. Joder, si solo has perdido dos magos. Eres un crack. ¡Uy, cuántas minas te estás comiendo, Luis! Todos los magos se han caído ahí. ¡Ah, que llevas un ángel! Llevas un ángel. Estás esperando, supongo, romper el antiaéreo este. Va a soltar al ángel, ¿no? Me desespero. Rey bárbaro que va directamente hacia el centro. Ahora se han enviado al perder el antiaéreo. Pero bueno, los magos sí que van al centro. Con la rabia ahí, perfecto. Ya está, ese ayuntamiento cae. Ahora en un momentito con los magos y el dragón. Perfecto, lo han hecho muy bien. Has sabido dirigir las tropas al centro. Es mentira, parece mentira. Estoy dando el ojo, que es un ataque de Luis. Debo estar enfermo o algo así. ¿Hay luna y tiene agua alguna? Hay luna llena o luna sangrienta. Y nada, ¿no vas a hacer el de este? Te has quedado... Ah, bueno, te quedaron ahí un par de... Bueno, no podías, no podías. Dos torres de arquera, dos cañones. Bueno, no ha estado mal, tío. Joder, ha sido un ataque medio decente y todo. Parecía que estaba planeado y esas cosas. Y ya está, estos son todos nuestros ataques. Ah, no, Alberto ha tenido que hacer uno, ¿no? No, este yo. Aquí, Alberto ha hecho tres estrellas. Joder, tres estrellas al segundo. Somos unos cracks, tío. Al chinito este le han hecho tres estrellas. Tiene el ayuntamiento aquí. Sacar el ayuntamiento fácil. Tiene un mortero fuera. No sé por qué cojones tiene un mortero fuera. Tiene una torre de mago fuera también. No tiene mucho sentido esto. Otra torre de mago fuera. Los muros sí que son duros de cojones. Porque son todos muros de estos Lila, de nivel 7. Que tienen 2.500 de vida cada muro. ¿Y estos? 2.500 puntos de vida más en un muro se notan. Y nada más. Vamos a verlo. A ver, puedes entrar por cualquier lado. Yo entraría a lo mejor por abajo. Porque parece que hay menos tropas. Porque arriba tiene muchas torres y cañones. El mortero se debe estar yendo con los cojones siempre. Pero bueno, rompes este mortero y puedes entrar por aquí. Que apenas hay resistencia. Hay un par de torres de alqueras y tal. Y entonces podrías entrar bien. No sé. Vamos a ver qué cojones ha hecho Albert. Ha hecho un ataque con dragones. 10 dragones de nivel 3. Perfecto. Como Zana no podía. Como Zana no podía. Se ha cambiado, ¿no? Albert hace el aéreo y Zana el terrestre. Esto no hizo la reguina. No se te oye nada, tío. Es que cada vez se te oigo más flojo, tío. Nada, el ataque con dragones es muy simple. Lo ha soltado en línea un poquito con la espina para... No sé por qué. Supongo que para que no se le pierdan mucho por el lado. Ahora llegan al centro. Está teniendo suerte con los... Son buena suerte los antiaeos magos que son dragones de nivel 3. Son duras de cojones. Ha lanzado las rabias. Las rabias, las dos rabias que han mirado. Las he mirado bastante bien. Aquí ahora se le están desviando un poquito. Pero nada. Ahora lanza perfectamente la rabia esta. Los dragones, por suerte, no se les desvían. Y ya se lo carga todo. Ha salido muy bien el ataque. Muy buen ataque con dragones. Además los dragones de nivel 3 pegan que no veas. Lo que pasa es que son súper caros. Pero bueno. Y ya está. Estos son todos los ataques que hemos realizado por el momento. Zana, Luis. Mañana supongo que atacará más gente. Ellos nos han hecho una estrella con 3 ataques. Eso quiere decir que tanto Luis como Anti han conseguido repeler sus ataques. Y a Dax sí que le han hecho una estrella. Vamos a ver los ataques que nos han hecho ellos. A ver qué tal atacan. A este le ha atacado... A Anti le ha atacado Powder Puff. ¿Powder Puff quién es? Powder Puff es el octavo y ha atacado a Anti que es el noveno. Vamos a ver la repetición. Bueno, está en la aldea de Anti. En su castillo tiene magos porque se lo pone ellos. Tiene 4 o 5 magos de nivel 5. Ahí le vienen los gigantes. Ahí salen los magos. Ah, no, tiene 2 de cuando nos damos Zana también. Echa rabia, pero ahí están los magos perfectamente cargándose todos los putos gigantes. Sí señor, Dios de antiga a los magos. ¡Pumba! Es que... Dios, que bien tanido los magos, tío. Los magos se han cargado todo lo que te venía. Ahí está. Lo han dejado totalmente sin gigantes. Joder, quién lo han hecho los magos. Has ganado gracias a los magos, que lo sepas. No lo han destruido. Lo han destruido nada más. Un antiaéreo Anti y todos los magos que tenía Anti que lo ganamos nosotros a Rex. Se han cargado a todos los gigantes que llevaban 20 gigantes el tío de la panada. Suelta más gigantes. Ah, vale, del castillo. En el castillo de planta tenía gigantes. ¿Y ese hechizo de curación aquí sin motivo ninguno? ¿Hola? ¿Por qué han soltado un hechizo de curación aquí en la nada? No te oigo. Con el ruido que hace el juego no te oigo los entros, tío. Puedes escribir por el Raycox si quieres. El vídeo va a quedar súper raro. Yo hablando contigo y a ti no se te oye. ¿Y si luchamos contra los macros del COC? Pues no creo que sean los macros. Y ya está. Aquí se termina porque no te ha podido hacer nada. Ha intentado con el dragoncito y el acionate ya se queda sarcaso. Sarcaso. ¡Me imaginaba! Perfecto. Anti ha aguantado como un campeón. Gracias a los magos. A ver, Luis. La aldea de Luis. Este está aquí. Lo han hecho un 14%. O sea, que también ha defendido súper bien. ¿O le han atacado súper mal? ¿O le han atacado súper mal? Estoy viéndolo. Se ha comido ahí una bomba gigante purifica. Ahora vienen los magos. Y los magos se han cargado a los gigantes. ¿Sabéis? Esto es lo que pasa cuando no salgáis al castillo del clan. Que con el castillo del clan casi ganáis la partida. Mira los magos todos los que se están cargando los magos. Pero están todos los párbaros pegando ahí. Y los magos se han cargado a todos los gigantes y a la mitad de los párbaros. Por eso siempre digo que es importante sacar el castillo del clan. Ya claro, es que con lo que les ha quedado. Esta posición de rabia aquí también es súper bien lanzada. Toda esta gente tendría que aprender a lanzar hechizos. Me quedaba con la puta que malos son. Por eso tenéis que sacar el castillo del clan siempre, chicos. Bueno, vamos a ver la repetición de D-Train 7. D-Train 7 es su top 1 que ha atacado a nuestro top 1, a Dax 17. Vamos a ver. Esta es la aldea de Dax. Sultan ahí el rey bárbaro. Y un montonazo de gigantes. Ahí salen los maguitos. Pisan una trampa de salto. Pisan otra trampa de salto. Pierden 6 gigantes. Ahí vienen los maguitos. Empiezan a cargarse a los gigantes como si fuera gratis. Hacen un ataque con montahuercos. Joder, los montahuercos nos están destrozando. Los magos se han cargado todos los montahuercos. Joder, pues los magos como están repartiendo. Se han cargado al rey. Y esto sigue. Ahora vienen los magos. Y supongo que ahora han tumbado el ayuntamiento. Que los magos, estos que han entrado ahí, se han tumbado el ayuntamiento. Explosión. Le han hecho una estrella así. Por la rabia. Porque tienen la rabia de nivel 5 o nivel 4. Y han derribado el ayuntamiento de un solo disparo. Y han conseguido el porcentaje únicamente gracias a eso. Gracias a los magos. Y la poción de rabia esa de ahí. Poción de rabia de 1, 2, 3. De nivel 5 la poción de rabia, ya ves. Y nada más, chicos. Ya no tengo nada más que enseñaros. Llevamos 24 minutos grabando. Así que lo vamos a dejar aquí, chicos. Y nada, a ver si... Y no entra ni... ¿Dime? Dime, dime. Que Chino entra en 6 minutos, así que... Que Chino entra en 6 minutos. Es que hemos echado a Uwe Jaime, al señor Chino. Lo hemos echado del Raikol para poder grabar tranquilo. Sin que aparezca dando la vara. Chino, un saludo. Muy bien, esto es de tanta vez que lo baneamos. No podrá volver a entrar. Echa el mensaje. Y Sara te saluda. ¿Está por ahí, Sara? No, me lo ha dicho por WhatsApp. Ah, ok. Que te salude. Pues nada. Saludos, Sara. Vale, chicos. Nos vemos mañana. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada más. Así que, adiós.